Nathalia Amado Nathalia Amado Nathalia Amado ¿Dónde están? Tiene que mirar Mira, para que no te caiga Escúchame, a la rey le dije Te cagaste, huevona Ay Ay, no, no Leila Sí, Leila Oye, soy Oye, soy el lomo Dejate mamá, déjate querer Y le dije Te cagaste con tu madre a mi capitana No le haces así mierda Ah, todos son de la escuela de Gonzalo No hacen nada chiván Ay El público me tiene que hacer acordar Más adelante Que yo cuente la historia De la verdadera sartén roja Más Perú Ya, dale... ¡ problema! Ay y teARE Os soon Muy buena noche Buenas noche instead of camp liv ¡Bienvenido a la noche de paz! 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 ¡El lindo público! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Luz! ¡Buenas! ¡Seleccionada nacional es el poder peruano! ¡Un grito teatro peruano! ¡Oye, qué rico! ¡Denemos en las carreras matadoras esta noche! ¡Un aplauso para ella! ¡Bienvenidos! Hoy día tenemos a dos grandes maestras. ¡Los aplausos muy grandes! ¡Para dos puzas! ¡No, no, señor! ¡No, no te pases! ¡Qué tiempo! ¿Cómo le vas a decir así? ¡Acachetadas! ¡Mostras del volei, señores! ¡Y usted, Natalia Mara! ¡Una maestra! ¡Flaquita, delgadita! ¡Igual le voy, igual le voy! ¡Oye, oye! ¡Con ustedes, Leila! ¡Leila! ¡Qué, qué! ¡Nos escucha! ¡Ciwoy! ¡Ciwoy! ¡Ciwoy, chiwoy, chiwoy! ¡Pum, pum, pum, pum! Recuerden que la historia que suban en este momento etiquetando Noche de Patas podría ser escogida como el pata de la noche. ¡Exacto! ¡Este es el momento! ¡Se ha grabado los momentitos! ¡Se pueden llevar cien chelazas! ¡Ah, es rico! ¿Uno solo? ¡Una sola persona se lleva cien chelas! ¡Y se la tiene que tomar acá en el teatro! ¡No, no, mentira, mentira, mentira! ¡No, mentira, mentira, mentira! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Qué lindo! ¡Público! ¡Por primera vez! A ver, así como Papicha deben haber varios repitentes. ¿Quiénes son? ¡Levanten la mano, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Habamos un rato! ¡Tú has repetido más que yo, huevón! ¡No! ¡Tú has repetido más que yo! ¡No, estoy hablando del colegio! ¡Tú has repetido Mujeres, que es otra huevada! ¡Qué vergüenza! Yo estaba hablando simplemente de la gente que ha venido por primera vez. ¡Nosotros también! ¡Pero queríamos hablar de un rato! ¡Discúlpame, entonces! ¿Por primera vez qué? ¡Perdón, perdón! Ustedes están peleando mucho de que quien vino primera vez, quien repite que es la vaina. Toda esa gente que ha venido por primera vez por nosotros dos. ¡Sí! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Totalmente de acuerdo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por la invitación! ¡Quédense con el programa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y Leila, vamos a animar el... ¡Nati, Nati, Nati, Nati! ¡No! 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 ¡Van a perder igual! Sí. ¿Ya? Pero ustedes han venido por nosotros tres, no por él. Porque los hemos invitado. Y por él, porque los hemos invitado. No, yo he venido por ti. ¡Oh! Ahora... ¡No! Ya se jodió esto, ¿eh? ¡Hoy día tengo... ¡Voy a explicar! ¡Hoy día sí o sí! ¡Tengo mi polvito gratis! Beso, 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 beso... ¡Apúrate! Beso. Voy a explicar. No. ¡No, nada de beso! Te cagaste. ¡Ah, huevón! Ha dicho que me amas. La gente lo ha dicho. ¡Me amas, sí o no! ¡Sí! Podemos bajar un poquito las luces y poner... ¿Quiere que cuente desde la primera chucha? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se puso la fruta! ¡No, mamá, no! ¡No, mamá, no! ¡Se puso la fruta! ¡Se puso la fruta! Ya. Yo puedo contar. Fíjate, huevín. Fíjate, huevín. Fíjate, huevín. Fíjate, parejo, pues. Fíjate, parejo. Ya. Fíjate, huevín. Fíjate, huevín. ¡Uy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a contar, pues. Oye, yo soy el loco. ¿Estás con jugo? ¿Qué te pasa? Déjate, nomás. Déjate querer. ¡Ruso! No, no, no. Primero, ¿la gente quiere saber o no quiere saber? ¿Qué te pasa, Nati? Me hace mierda. ¿Qué quieren saber la gente? Oye, ¿el beso? A ver. ¿Qué beso? ¿Te acuerdas aquella vez cuando salíamos de aquel canal en San Felipe? ¡Oh! ¿Qué tan bien ahí? Sí, beso. Los camerinos, po, po, po. ¡Eso es! Fue increíble. Fue increíble. Me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque todo era conveniente para mí. Yo voy a contar. Dale su beso, negro. No, dale su beso. Te voy a decir la verdad. Yo te he contado todo, hermano. No bajes tu bono. O sea, no bajes tu bono. ¿Cómo me bajas tu bono? ¿Estás loca? Oye, soy todo yo. Carlos Vichy. Grandazo. Así es. Pero la olla crece. Nada, nada. Bueno, la historia. Eres mucha laguna para su patito, hermano. Oh, muchas. Ay, el beso. Pensás que toda esa guapa ha sido mío, coche. No, pero yo. Puta, ya me chequeé. ¿Qué cosa? El público no sabe la historia. Lo vas a contar, ¿no? No. No la vas a cagar, ¿no? Depende. No, estás loca tú. Si el público pide, el público manda. No, 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 no. Sí. Chimi, 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 chimi. Más adelante, si quieres. Ya, pero el público me tiene que hacer acordar más adelante que yo cuente la historia de la verdadera sartén roja. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Ah, ya. La sartén roja. Ese deportivo rojo que siempre estaba estacionado ahí en la coche. Tú, chitón, que tú si la cagas en una. Tú te vas de boca siempre. En una, tú te vas. Yo te conozco. No, si se te escucha. Tranquila. Muy bien. Para no irnos de boca, mi querido Patricia. Hablemos de nuestras épocas cuando éramos chingolos. Cuando éramos chingolos. O sea, nosotros chingolos y ustedes súper jóvenes también, obviamente. También, claro. Obviamente. Seúl 88. Qué rica época. Oye, hemos arrancado con ese video. Aquella vez que nos fuimos a las Olimpiadas y todos como huevones nos teníamos que levantar de madrugada. Pero para ver a nuestra selección. Levanten la mano a los que tienen 40 para arriba. Hay viejos como mierda. Qué rica época, ¿verdad? ¿Cómo deja que le falte este respeto a esta oveja? No es un faltamiento de respeto porque yo soy mayor que ellos. Yo tengo 54 años. ¡Ah, la mierda! ¡Más IGB! ¡Más IGB! ¡No! Y este año, el 19 de diciembre, cumple 55. Quiero mi regalo. Ya. ¿55? 55. Puta, pareces de más, güey. Imagínate, tu hermana me decía lo mismo. Nati. Seúl 88. Cuéntanos, por favor, lo que tú necesites contarnos porque a veces el público quiere saber un poco de esa historia. Uf, bien larga. Hay jóvenes acá. Empieza por algo. Pero pues empieza, empieza por algo. Ya, China con Rusia, eso fue cuando le voltearon. China, China fue el primer partido. Cuando le voltearon, creo. Nosotros le volteamos. Por eso digo, cuando voltearon. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, en primer lugar, cuando sale el sorteo de las series, nos tocó una serie más difícil. Estaba China, Brasil, nosotros. Puta, ya pasaron tantos años que... Cubano. Cubano. No, cubano fue, era la época del boicote, esa vaina que no podía. Pero era grande en esa época, en el voley. Era, claro que sí. Pero China venía pues como campeón olímpico y campeón mundial. Pero China venía como potencia, claro. Como potencia. China era potencia siempre. Por ejemplo, ¿cómo haces cuando le haces un punto a China y le quieres refregar algo en la cara? Tú le haces en español y la China te dice... Esa es un idioma que todo el mundo lo conoce. Esa es universal. Y era, mira... Y así. No, eso no sabe. Eso no sabe. Eso no sabe. Por ejemplo, mira, había tanto nivel, respeto entre ambos equipos y con todos los que nos hemos enfrentado, que era el juego nomás. O sea, tú con el juego, el resultado era... Concentradísima. Matarla. Exactamente, ¿no? Con las unidas y nos agarramos a vos que eran con las brasileras. Oh, qué rico. Cuéntanos un poquito. Ahí se se entiende un poquito. Como tú no hablas mucha lisura, queremos saber. No. ¿Y Argentina? Argentina también. Esta la tuve que defender porque si no... Ya, ya, cuéntale a la Argentina. ¿Cómo que me defendiste si me meché? Te iban a pegar. ¡No se ha confundido a tu sermana! Tranquilo. Tupito, tupito. Oscar, saca tu pito. Ya, ¿qué pasó? ¿Serio? Oye, se mechó los tres. ¿A qué es esto? Argentina, por ejemplo, es un equipo que se crece, se ha agrandado. ¿No me entiendes? Pero no juega tanto como Perú en esa época. Pero su garra las hace jugar... No, ¿qué van a jugar? No, no se me hagan las zapatillas. Se la creen. Ellos se la creen. Se la creen, pues. Se la creen, en verdad. ¿Y suena una anécdota? Bravazas. Ya cuando tuve la suerte, porque es una suerte para mí, haber jugado con mi hermana Natalia en el mismo equipo. Puta, qué lindo, carajo. ¡Qué lindo! Ah, no. Ah, no. Primero se pegan y de ahí se aman, ¿no? Porque ella salió un poquito tarde, ¿no? Se le pasó en la cocción al horno. Creo que no quiere contar la historia, ¿no? Hubo una... Yo voy a contar esa... Mucha cocción, mucha, mucha cocción. La de Argentina, en el Divos, ¿te acordarás? En el Divos. 7000 personas, alguno de ustedes estuvo ahí. Y la Arequipa, acuérdate, la Arequipa. Ah, primero la de Arequipa. Ya. Las teníamos que llevar ahí a apogarlas y... Ya. Ah, primero la voz y después te las chifas. Ya. Está bien, está bien, está bien. Entonces, saludo de capitanas, mi capitana. ¿No? Entonces, Ivana Müller. ¿En el cuando ya me quedé? No, la jerarquía se respeta, si no te saca la mierda y la... Bien dicho, bien dicho. Entonces va Natalia, como nuestra capitana, a dar la mano. No, tú eres Nat... Yo soy, este... Tú eres la... La enana de Argentina. La mierda esa. Ya. Oh, oh, oh. ¿Está bien, está bien? No, cambiamos. Seguro era porque... Cambiamos, cambiamos. Tú eres Natalia, porque estás en blanquito también. Blanquito, bien. Entonces yo soy la... Natalia, tú eres Natalia. Está bonito. Saludos, saludos. Está bien, está bien. Espera, espera. Oh, 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 caro, caro. Te falta, weón. Oh, lo pasas con tu madre. De frente, nomás. Pare, ¿qué pasa, amigo? Tranquilo, causa ya. Entonces, yo voy a ser por un instante, por un instante voy a ser la Argentina, ¿no? Entonces, el árbitro está acá parado. Árbitro. Ahí está. ¿Era de dónde? Era de Inglaterra, ¿no? Australiano. Saludo. Tienes que decir saludo. Pero di saludos, carajo. Tú eres Natalia, yo soy la Argentina. Saludo. Es que no es español, pues. Saludo, ¿no? No, no. ¿La Argentina? Nati, 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 tranquila. La Argentina le metió su arrochada. Claro. Un design. Y nosotras en fila. ¿Quién defendió quién, ah? Yo como tengo más nivel y era campeón de olímpica. Para empezar. Escúchame. A la rey le dije, te cagaste, weona. No, 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 no. Una lisura suave, ¿ah? Una lisura suave. No, no, no. Espera, espera, Nati, Nati, has mentido, has mentido. Ella dijo, te cagaste, weona, pero nosotras estábamos en fila, ¿no? Ok, ya. Y yo estaba así, una jugadora, dos jugadoras, tres jugadoras. Párate, mierda. Eran bien jugadoras. Y así matan, así matan. Y yo estaba acá, así, ¿no? Párate, mierda, me ha hecho así. Párate, mierda, puta. Y yo estaba acá, así. Ya. Y le dije, te cagaste con tu madre a mi capitana. No le haces así, mierda. Qué miedo, weón. Puta madre. Y empezó el partido y le sacamos la mierda. ¡Bien! Adiós, Perú. ¡Perú! 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 ¡Puta madre! ¿Así era la vaina? Valcriada de mierda, ¿no? En su vida va a dejar de saludar. Pero no, pero ¿cómo te vas a matar el respeto de esa manera? Así hacían, pues hasta que les metimos un zaparray. Oye, le ganaron y le ganaron. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Le sacaron cachita, le refregaron algo? No, ahí nomás. Ya, pero yo quiero saber algo. ¿Cuánto fue esa zamaqueada? ¿De cuánto? 3-1 fueron. Puta, le sacaron la mierda. 3-1, creo. 3-1. ¿Pero por qué? Porque se cansaron de ganarles ya. No, no, no. Queríamos ahogarlas. Entonces, ahora van a jugar un zamaqueada. Ya, escúchame. Eso fue Arequipa. En el Divos. 7.000 personas. Arequipa, Arequipa. Claro. Esa fue Arequipa, Divos. Ya, entonces en el Divos. Con, con, con. En el Divos. Con Argentina. 7.000 personas. Otra, otra. Entonces, yo no era tranquila para jugar, ¿no? No, hasta ahora no eres tranquila. Entonces, este, ¿cómo? Hasta ahora no eres tranquila. No, ya. Ya maduré. No, en latina cuando, ¡guau! No mientas. Entonces, había otra Argentina. Ya, ya, ya. Esto está bonito, esto está bonito. Ya, entonces. Ya. Pero este es ruso. Claro. Es ruso. No, ya, que chucha parece. Ya, ya. Entonces, acá estaba mi equipo. Ahí, 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 equipo. Ya, ya, voy, voy, voy. Entonces, yo estaba en la red así, ¿no? Equipo. Y viene la Argentina y mete así un pelotazo. Tienes que saltar para que la gente crea. Ya. Y le metes uno en la cara. Salta. Salta. Yo bloqueo. Y me mete un pelotazo por acá. Espérate, espérate. Espérate, mijito. ¡Espérate! Oye, bonito, weón. Sal de acá. Espérate. Es que no te entiendes el idioma. No te entiendes el idioma. Ya, ahí, 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 ahí. Eh, gracias. Espérate, espérate. Este es muy bien tosco. Sí, no, es tosco. Dale, dale. Dale, dale. Ya, entonces. Yo voy a bloquear. Yo voy a bloquear. Tú pegas así y me haces así. ¡Ah! Saca el vaso, saca el vaso. Ya. No, no, despacio, gringo. Puta, el gringo se aloba. ¡Saca el vaso! El gringo la caga. ¡Saca todo! No, tranqui, escúchame, escúchame. ¡SÁCALO! Escúchame. Sí, sí, relájalo. Eso es relajarlo, eso es relajarlo. Ya, pito, pito. No la va a agarrar, malo es. Ya. Acuérdate que me tienes que hacer así. ¡Ah! Obvio, obvio. Dale. Va. Al huevo, ¿ah? Ahí va, ahí va. ¡Ah! Ahora, ya la cagó. ¡Ven, chotón! Ya, chucha, que vino, que vino. Ven para acá, ven para acá a ti. Entonces, Argentina, P. El árbitro, el árbitro, ¿qué hizo? Ya. Dilo, 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 queremos escucharlo. ¡Muevona, P! ¡Muevona, ya! ¿Qué pasa? Tarjeta, P. Te ha portado mal. ¡Ah, madre! ¿Ves, negra? Espérate. No podés hacer eso, pues. Entonces, esta es la red. ¿Ya? La red. La red, la red. La red, la red. La red, brazo, 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 brazo está aquí. Disculpa, disculpa. La red, la red. La red, la red, la red. ¡Huevón! Yo estaba acá así, ¿no? Ya. Y le dije. Ven, ven, chucha. Ya, anda, anda. Y como es, huevona. Ya. Se acercó. Y. Pollo en la cara. Y le dije. ¿Has visto toda la gente que está acá? Sí. La próxima te saco la c*** de tu madre. ¡Ah! 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 Nos jugó más. ¿Y cómo se quedó? Ganamos y nos fuimos a las Olimpiadas. ¡Eso! Bien, carajo. Bien. Carajo. Oye, acá hay una pregunta que... Bien, chihuahua. Así es. Pero antes... Todo eso te enseñé y aprendiste bien, carajo. Como están hablando de Argentina, por acá, levante la mano algún argentino o algún argentino. Estaría cagado, estaría ya. Escúchame. No, sí hay, pero no va a decir. No van a levantar la mano ni c***. Después de esa anécdota no van a levantar la mano ni c***. Oye, pero ya... Pero mucho atrevimiento. 7000 personas en el divos en nuestra cancha. Pero estaban arrandadas. Ahora. Y no cuento la otra, la de la bandera. Cuéntala tú. ¿Qué bandera? ¿Cuál fue la bandera? La Müller, cuando le hizo así a la bandera a la hora del sangre. ¡Oh! Y todo el estadio se... ¿A nuestra bandera? ¿A mi bandera? Imagínate. Pero escúchame, eso es un juego aparte. Cuéntala tú, cuéntala tú, cuéntala tú. Es un juego psicológico aparte. Pero eso es para distraer. Gringo, gringo, gringo. Claro, te saca de tus casillas. No, tiene que contar la de la bandera. ¿Para que le avara la ropa? No. La bandera peruana. Puta. No, sí, eso era, bueno, era... ¿Quién se acercó al saque? No sé quién fue al saque y está, este... Lo hacemos. ¡Saque! 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 ¡La pelota! No, no, que no saque. ¡Pásame la pelota! ¡Que no saque! ¡No, vuelta! La de juguete, ya la de juguete. Aguanta, 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 aguanta. Va a explicar. Público, sub, cinco, suban. ¡Rápido, público! Público, cinco, cinco, cinco. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, chicos! Dale. Cuatro, cinco, cinco. Público, público. Su, su, su. Ya. Tú con la bandera ahí. Pásenla bien. Pese. No, no, no. Público, público. Pega acá, pecausa. Se cague el miedo, se cague el miedo. Oye, párate. Espera, espera, espera. No, está parado, está parado. Ah, perdón. Ya. Pensá que estaba en rodillas. Ustedes acá atrás, son la tribuna, son la tribuna. Ya. Entonces... Este no la vas a ver hacer, oye. Pero tú, ¿qué fue? Oye, pepe, oye. No, fue una argentina que fue a sacar. Ustedes son públicos. ¡Eh! ¡Perú, Perú, Perú! ¡La pelota! Pásale la pelota, vosalo. ¡Ven acá, si tú vas a sacar! ¿No te digo que no sabe hacer? Estoy sacando a ya, a mí. Entonces, él es la argentina, ¿no? Ya. Entonces, público. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! No se duerma, carajo, que le va a caer su ropa. Y como el público te está jodiendo, haces así la bandera. ¡No! Y todo el público... ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué, boludo? Sí. Ya, entonces, saque. Perdón, ¿eh? ¡Saque! Muévala, muévala, así. Despacio, Gonzalo, despacio. ¡Perú! ¡No! Aquí, para allá. Acá, güey. Ahí va, la de Wilmen, porque no tenemos más. Acuérdate de la bandera, gringo. Te está molestando con la bandera y tú volteas y haces hacia la bandera y el público reacciona. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Pero! ¡Ya, dale, duro! ¡La bandera! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! 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 Gracias, chicos, gracias. Me dijeron que yo no soy argentino. En verdad fue así, en verdad fue así. Gracias, gracias público, gracias por haber subido, gracias. Un aplauso para nuestros participantes, voluntarios. Ya que hemos entrado ya a la onda deportiva, no la sanemos. Yo propongo, yo propongo que las chicas nos metan ahí un entrenamiento, chévere. ¿Ellas a nosotros? A nosotros. No, nos van a cagar. Un entrenamiento, ¿sí o no? Un poquito, ¿cómo sería la hueá? Vamos a ver cómo nos va. Ok. A ver, chicos. Yo les explico la primera. Calentamiento, brazos. Calentamiento. Vamos, brazos. Brazos. Ley, ley. Pensando que somos viejos, ¿ya? Ya. Para esto si eres viejo. Ah, no. Allá. Piernas, piernas, piernas. Por si acaso. Por si acaso. Ahí. Ahí, adelante, adelante. No, no, no. Suéltalo, suéltalo. Ya. Ok. Vamos a bailar. Música así de... Ah, bailar. Ay, me gusta. De ritmo. Un cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Entonces, el primer ejercicio es fácil, ¿ah? Sí, profe. Dos aquí, dos acá. Vamos ahí. A ver, profe. Ajá. No. Skipping. Mira bien, ¿eh? A ver, dale. Allá, empiecen allá. Ya. Eso. Ven. Ya la acabaron ya. Mira eso. Sin mover la escalera, carajo. No, no, no. Otra vez. Repite. Repite, repite. Dale. Dale, dale. Es de frente, huevo. De frente. Segundo ejercicio, entrenadora. No. No. No se va a aprender. Es una lambada, una lambada, una lambada. Una lambada. Dale. Una lambada. Estás hablando mucho cuando uno entra en la bola y no habla. Mi alumno que tiene más ritmo. Dale. Mira el burro este. Mira el gringo burro. Regresa, ya mira el pelo. ¡Jala el pelo! ¡Jala el pelo! ¿Qué pasa cuando las alumnas lo hacen así? ¿Le pegan o...? ¿Cuando las alumnas no lo hacen bien? ¿Qué le hacen de castigo? No, no. ¿Qué le hacen de castigo? Te voy a dar una oportunidad. María, me estás asando. Suicidio, suicidio. Otra vez. ¡Dale! Ya y todos te queremos veras. ¡Dale! Eso. Dale. 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 ¡Vamos a pedir! ¡No se va a pedir! ¡Oy! 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 ¡Profe! No, no dije nada, 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 no dije nada. ¡Te chupaste, huevote! Presten atención, porque eso no lo van a hacer en ningún gimnasio. Dale, hermana. ¡Eso! ¡Esta borracha! ¡Esta idiota! ¡Es esto! ¡Pero, pero, pero! Lo que pasa es que cuando era chibola lo hacía más rápido, ¡está hasta la hueva! ¡Aquí chibola! ¡Repite! ¡Puere mi hermana! ¡Repite! ¡Puere mi hermana, no! Ahí no lo defiende nadie. ¡Con el pito, con el pito! ¡Ahí está ahí lo defiende! ¡Oye haciéndolo a tu ritmo, porque así, si lo hago rápido no la aprendes! ¡Yo sí! ¡Ah, vale! ¡Leila, nunca te ha faltado el respeto entre la miedo! ¡Qué resbala, qué resbala! ¡Mira, como tú cruces la pierna al cambiar, esta te mete un sopaco! ¡Mira, esa! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Entra, sale! ¡Entra, sale! ¡Entra, sale! ¡Ya! ¡Entra, sale! ¡Eso trabaja el glúcio, ¿no? ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el burro! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta primero! ¡Otro burreso! ¡No, no, no! ¡Lo he hecho bien! ¡Esta, sale, entra! ¡Ah, chucha! ¡Ya, ya! ¡Mestia! O sea, esta, sale! ¡Esta! ¡Entra, esta, esta, esta! ¡Esta, entra, mira! ¡Cuidado! ¡Ya, ok! ¡Para poder jugar, vamos a estirar! ¡Ya! ¡Estiramos! ¡Estiramiento! ¡Abre piernas! ¡Papicha! ¿Tienes algo acá, mira? ¡Ven, pues! ¡Tienes algo! ¡Ese es vieja, huevo! ¡Papicha! ¡Ven, para que le estires! ¡Ven, ven, ven! ¡No, conchete! ¡Vamos, abajo! ¿Puedes estirar? ¡Está jodiendo, profe! ¡Ya! ¡Oscar, la última! ¡Porque te vas a... ¡No, vean! ¡No, mentira, profe! ¡Ya no he hecho nada, profe! ¡Estira! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Aun, conchete! ¡Aun, conchete! ¡Dale, siéntate! ¡Va! ¡Toda la cabrería te sale, huevón! ¡Dale, acá arriba! ¡Estira! ¡Aun, conchete! ¡Aun, mi huevo! ¡Aun, mi huevo! ¡Aun, mi huevo! ¡Mea, mea! ¡Anda, mea! ¡Anda, mea! ¡Era, conchete! ¡Ah, no, tú no! ¡Miren, ah! ¿Qué es? ¡Voleo! ¡Voleo! ¡Tocamos suelo! ¡Voleo! ¡La pelota no puede caer, ah! ¡Voleo! ¡Anda, jugara allá! ¡Anda, jugara allá! ¡Y sube el asistente! ¡Vamos siempre esa parte! ¡Hueveo, hueveo! ¡Voleo, no hueveo! ¡Voleo, voleo! ¡Voleo! ¡Voleo con hueveo! ¡Ya! ¡Yo, yo soy el asistente! ¡El asistente de la Miss! ¡Ya, ok! ¡Ja, ja! ¡Te aseguras, no! ¡Pesta que eres bien patero! ¡Grigo, cabro, vivo eres! ¡Ya, miren! ¡Eh, alumnos, miren! ¡Voleo, voleo! ¡Quida más largo, por favor! ¡Ay, Ape! ¡Uy! 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 ¡Eso no! ¡Ya, uno solo! ¡Uno solo! ¿Qué es eso? ¡Baja! ¡Y abajo! ¡Baja! ¡No, sea malo! ¡Baja! ¡No, dijo hueveo, ¿no? ¡Sí, hueveo dijo! ¡Sí! ¡Te empiezas de bala! ¡Y ahora ustedes! ¡Atrás! ¡Aguate, aguate, aguate! ¡Pero que no sea mala ya la de la boquerita! ¡Ahora ustedes! ¿Dónde está la bola? ¡Con dos zapapichos! ¡Sí, yo lo estoy rindo! ¿Con dos pelotas o con una? ¡Por favor, con una! ¡Tú me vas a pegar! ¡No, por Dios que no! ¡Con una gil! ¿Cómo tú me haces esa pregunta así con dos pelotas? ¡Para acelerar, para acelerar! ¡Chihuahua, no les compliques! ¡Fácil nomás, fácil! ¡Ellos son complicados! ¡Pero vamos a ver cómo la hacen! ¡De repente la hacen y nos sorprenden! ¡Al mismo tiempo, ¿no? ¡Oye, escucha, a veces es el arbitro del guachimán! ¡Dale, Oscar! ¡Doblado, una! ¡Doblado, uno! ¡Doblado, uno de frente! ¡A ver qué puedes hacer! ¡Una a una, dice! ¡Dale, de frente! ¡Adi abajo! ¡A abajo! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Pero la ha tirado corta! ¡La tiene corta, dale! ¡Huevón! ¡Más alta ahí! ¡Tú más te gustó! ¡Sigue, sigue! ¡Mierda! ¡Tienes que bolear más alta para que tengas tiempo a agarrar el piso! ¡Ya, ya, ya! ¡Apura! ¡Ya, ya! ¡Profe! ¡Dale, dale! ¡Profe, díte hace una c... ¡Me está pegando! ¡Eso es! ¿Puedes apurarte? ¿Ya podemos jugar? ¿Ya podemos jugar? ¡Profe, para jugar, pe ya! ¡Ya, pegué, para jugar! ¡Qué brutes este! ¡Voy! ¡Ya! ¿No te digo? ¡Ya! ¡Ahora, los cuatro para acá! ¡Ya! ¡Ah, pero ya no vamos a jugar entonces! ¡Ya no vamos a jugar! ¡Van a recibir! ¡Oye, vamos a jugar, te desesperado! ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Me cago en miedo! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Van a recibir los ataques de Natalia! ¡Van a recibir primero! ¡Acá, ponte acá! ¡Sí! ¡No, no! ¡Anda tú primero, güey! ¡Anda tú primero! ¡Este! ¡No, para que el público sepa! ¡Este ejercicio es de control! ¡Control! ¡Control de tu vida, mierda! ¡Esa sí! ¡Dale, Natalia! ¡Dale, Chigui! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya, otro! ¡Eso es! ¡Ese lo hacemos como la punta del Pancho! ¡Y ahora ustedes! ¡Ya, Mampicha primero! ¡No, tú, huevón! ¡No, va Rodrigo! ¡Ya, Rodolfo! ¡Ya, dame, 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 este! ¡Alarga, alarga! ¡Por qué estoy... ¡Alarga, alarga! ¡Mira con sus rodillas! ¡No, pero entendimos cómo es ya! ¡Tú primero! ¡No, si Rodrigo es! ¡Ya, voy yo! ¡No, el blanco, el blanco! ¡No, me va a matar a la cara! ¡Ya la vi! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Cinco nomás, primero! ¡No te va a caer ahí! ¡Acuera, espera! ¡Cuando un compañero trabaja, los demás alcanzan bolas! ¡Ponte más allá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Toma, toma tu bola! ¡Así! ¡Estira los brazos! ¡Acá! ¡Allá, para allá, para allá, para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡No te va a caer ahí, porque no hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfilate más! ¡Ahí, ahí! ¡Ticocito! ¡Sí, tienes un ticotico! ¡Tienes un ticotico! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Espérate, me lo voy a poner para atrás! ¡Espérate! ¡Ya está, ya! ¡Ya está, ya! ¡Como papita, como papita! ¡Sí, está tapado, está tapado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mátalo! ¿Está bien, ¿ah, o no? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué con cuál me voy a pajear ahora, entonces? ¡Ponía los brazos! ¡Tienes que mirar! ¡Pero me da miedo! ¡Mira, pues, para que no te caiga! ¡Ahora le toca a otro! ¡Le toca a otro! ¡Carlos! ¿A quién le toca? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te toca! ¡No, no! ¡Se están diciendo que vamos a jugar partidos! ¡Vamos, papicha, caramba! ¡Soy una carlota, huevón! ¡Qué pendejo, cuando te conviene! ¡Seré un huevón! ¡Ya, tú, espérate! ¡Estira bien los brazos! ¡Estira los brazos! ¡Ahí nomás! ¡El amor lo puede todo, Oscar! ¡Oh, respondió! ¡Y bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Túele! ¡Sí ha jugado en el parque de Matamula! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es asagerado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Duele! ¡A mí me ha doliado cago! ¡Le toca a Carlos! ¡Le toca a Carlos! ¡Le toca a Carlos! ¡No, no, no! ¡Te toca! ¡Qué pendeja! ¡No se va a notar por los tatuajes! ¡Ya se cagó, ya! ¡Oye, huevón! ¡Duele, huevón! ¡Duele, huevón! ¡Te toca! ¡Un ratito! ¡Dos, aunque sea! ¡Dale! ¡La señora! ¡Bajo, la señora! ¡Despacho! ¡Arrodilla! ¡Arrodilla! ¡No, no! ¡Se ha puesto de acuerdo! ¡Se ha puesto de acuerdo! ¡Lo voy a cagar! ¡Ya, ya! ¡Voy yo! ¡No, no, no! ¡Sí, se ha puesto de acuerdo! ¡Te saco la mierda! ¡Sí, lo ha dicho! ¡Yo le he dicho! ¡Voy yo más! ¡Voy yo más! ¡Voy yo más! ¡Voy yo más! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡Cuidado! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate como cuando querías volver! ¡Arrodillate! ¡Cuando no te abrían la puerta! ¡Arrodillate! ¡Pongo mi mala cara, hermano! ¡Está suave! ¡Está suave! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tengo que mirar el balón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Mira, Carlos, mire! ¡No, cómo le gusta su cara, vos! ¡Tiene que mirar la bola! ¡Pera, espera, espera! ¡Tiene que mirar porque si no te va a caer en la cara! ¡Pero no vale porque me ha cagado la nariz! ¡No vale, no vale! ¡Me ha chatado la nariz! ¡Me ha chatado la nariz! ¡No, no ha mirado! ¡Y esto es en serio, ah! Mr. Mambo Park, que en paz descanse, no permitía que cerraran los ojos. ¡Sí! ¡Pero si él era chino! ¡En honor a él no cierre los ojos, huevón! ¡Pero si él era chino! ¡No! ¡Nosotras! ¡Chicotón! Yo voy, yo voy, yo voy mientras tanto. Vamos a partido, vamos a partido. No, no, no. Escúchame. Una más, espérate, una más, una más, una más. Ley, 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 ley. Recuerdo que yo he sido tu marido, despacio. ¿Qué? Uy, sí. Ya, 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 ok, termina. No le quemes la sangre, te estoy escuchando. No le quemes la sangre. A la segunda, todos. ¿Qué? Ah, ya, me dio miedo. No, me estoy acomodando esta huevada, que está mal. No cierren los ojos, atrás cúbrese. No cierren los ojos. No cierren los ojos. No cierren, no cierren. El nombre del tío, el nombre del tío. No cierren los ojos, respeta al maestro y guía. No, no, ahí está, ahí está, carajo. ¡Va a dejarlo su cuidado! Pide, 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 pide al público. ¡Va a dejarlo, pide! ¡Va a dejarlo, pide! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, si quieres! ¡Estira, estira, estira, estira! ¡Tira los brazos! ¡No, no, 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 estira los brazos! ¡Aplausos, allá! Ya. Sí. No cierren los ojos. Tú me estás pidiendo ya la paciencia. Uf, chico. Te ponte buenito, hazte tres bolitas buenas y te vas. Ya. Tres bolitas buenas. ¿Cómo te vas a ir? Tres. ¿Cómo te vas a ir? No sé, pero te vas. Ella no acostumbra a hablar así. Sí, es verdad. Si te lo ha dicho el portugués. Estoy controlando mis emociones. Sí, porque no me ha mentado la madre, no es normal. No, por eso sí. Está controlando, sí. Ya. ¿Ya? Ya, te lo prometo, pero sí. Valora eso. Ya. Pero yo también le puedo. Escúchame. Esta buena tiene psicología, huevón. Además, te he dicho tres bolitas buenas y te vas. Ya. Y tú normalmente te vas con dos bolitas buenas. Es verdad. ¿Verdad, verdad? Es la del chavo. Dale. Estira tus bracitos bien. ¡A carajo! ¡Venga, para la alza! ¡Vamos! ¡Su madre! ¡Vamos, papicha! ¡Vamos! 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 Ya, partido, 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 partido. ¡Ya, dale! ¡Va! ¿Ya? Ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Punto! ¡Puntazo! ¡Punto carajo! ¡Uno cero! ¡Nati! 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 ¡G1! 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 ¡1 cero acá, no! ¡Pasa, huevón! ¡Oscar! ¡Pasala! Nada a ti, nada a ti Nada a ti, nada a ti 2-0 Son coño insumido jugando a boli ¡Pah! ¡Estúpido! Sale la maya, mierda ¡Hola! ¡Ya, tuyes! ¡Fuera! 1-0 ¡No, no, no! ¿Qué cosa? ¿En algún rumbiado lo hiciste, pelotudo? ¿Qué pasa? ¿Tú eres loco? ¡Enano, escucha a tu madre! ¡No eres loco, no! ¡Tremendo hijo de pu! ¡Se ha tocado la net! ¡Enano, huevón! ¡Como ni siquiera llegas acá, huevón! ¡Está huevón! ¡Toma, grito! ¡Oye, pero calajo! ¡Ey! ¡Está rápido! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Chi hua! ¡Chi hua! ¡Chi hua! ¡Chi hua! ¡Chi! ¡Pincha, bloquea, pues! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Muy grande esta concha, sí! ¡Ya! ¡Y hoy, 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 hoy! ¡Mátalo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Anda atrás tú, eh! ¡Chi hua! ¡Chi hua! ¡Chi hua! ¡Tú andas atrás! ¡Para que no la toques! ¿Cuánto va? ¡Tres a dos, no! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Pera, espera, espera, espera! ¡Hay que preguntarle a no! ¿Cuántos van? ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tres dos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 pero mejor la pegamos entre los dos. Dale. Cuatro, dos. Dale, dale. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué pasó? Yo soy pendeja, soy pendeja. Yo soy, yo he sido puta, juegón, soy pendeja. Dale. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nati, Nati, Nati, Nati! Cinco puntos que me cancha a ti. Ok. Siete, cinco. ¿Qué? Está bien loca tú, ¿no? Lleva cuatro, tres hoy. Cuatro, tres, cuatro, tres. Nosotros vamos ganando. Sí, cuatro, tres. ¡Mátalo! Bien. ¡Punto! Escúchame, yo he sido cafincho, huevón. Oiga, oiga, chicos, chicos. ¿Qué pasó? Perdón, chicas, un ratito disculpen. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que en verdad quiero cambiarnos unos dolarillos. ¿Sabes por qué? Porque me tengo que ir de todas maneras al Mundial de Qatar. Ajá. Y te digo que tengo que gastar un poquito de dólares. Escúchame, porque ya hay mucha plata a ti. Mucha plata mejor. Es muy fácil dónde cambiarlo. Lo que tienes que hacer es bajarte la aplicación de cambio. Y ahí simplemente lo cambias. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Y ya está más? Sí, buena bolsa. Es así nomás a fácil. No, sí. El gringo sabe. Además, puedes usar el cupón de noche de patas y tendrás un mejor tipo de cambio. No, no, no. Tienen un datazo. Yo tengo un datazo para ustedes. Te cambio te regala 100 cocos. ¿Qué? Sí, por hacer tus transacciones. Y además, un pase doble para nuestro show. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y en te cambio tienes beneficios y promociones con un montón de marca. Ya muy chévería. Muy bravo. ¿Qué te vas a usar? O sea que me voy a te cambio. Claro. Disculpe, chico. Voy a cambiar uno sencillo. Escúchame, ¿puedes...? Pero como lo puedes hacer en línea, puedes esperar. ¿También? Sí, claro. En te cambio, ¿tienes mejor tipo de cambio en Perú? Te cambio. Tiene el mejor tipo de cambio de verdad. ¡Gracias, te cambio! Ya, ahora sí, ¿no? Ya, muy bravo, ya. ¿Y lo tengo que hacer mientras corro? Claro. ¿Y cómo hago eso? O sea, uno tiene que levantar la claqueta acá y el que corre tiene que tratar de adivinar. Ah, ok. Entonces tenemos que ayudar a... No, el que corre te da la descripción y tú tienes que adivinar, si tú te quedas acá. ¿Yo puedo poner la velocidad? Nosotros tres. Ya. ¿Vas a ir caminando? Va, va, va. ¿Me estás diciendo? Me estás diciendo acá, desde cabina, que pon 7.5. ¿Está bien, güey? ¿Vas a correr? No, así nomás. 6.5. ¿Puedes, Iván? ¿Puedes? Ahí está. Eso. Ok, contamos en 3, 2, 1. Ya, arranca. Vale, dale, dale. Seúl. Olimpiada. Atlanta. Campeonato. ¿Cómo se llama? Otro nombre. Seúl. Juegos Olímpicos. Eso. La cagué. Ay, está mirando. Perdón, la cagué, vi. La cagué, perdón. No te decís la cagaste, vivo eres. Cantante nacional, música creoya, la más famosa. Daría Darcourt. Eva Yon. Eva Yon. Tranquila. Tú eres de allá. En la Costa Verde, a las 5 de la tarde. El Sánchez, el Sánchez. A cachar. ¿Qué es esto? Camiseta, polo, selección de Perú, uniforme. Eso. Venta, vendaje. Eso. Punto. Vente acá del baño. Cantante, criolla. Eva Yon, Bartola. Bartola, Susana Vaca. Eso. Lo mismo que hemos hecho, pero en la arena. Fútbol y playa. Punto. Fútbol y playa. ¡Púrate! Está pegado el quinto carrasador mío con esta web. Ya lo viste. El marcador, el marcador, otro nombre. Tabla, tableta, tabla. Punto. Muy bien. Corre, corre, corre. Con lo que pintas la pizarra. ¿Con qué escribes la pizarra? Colores. Te me va a hacer perder este huevón. Ya tiza, ya tiza, ya tiza. Bécil. Uno. Espera un ratito. Si vienen 33, ese Zorato está corriendo. Está corriendo, está corriendo. Pero a ti te convierte que no vente. Oye, no te piques. Ven a Arizona, no jodas. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. A mí no me gusta perder si no te cambio de equipo, ¿ah? Pero hemos ganado en el voley. ¿Qué has ganado en el voley, huevo? ¿Qué vas a ganar tú? ¿Sí ganado yo? ¿Qué te he ganado? Yo te escogí en mi equipo porque me cae bien. Que corra otro. Si haces esa trampa, te voto. Y saco a uno del público. Ahí está. ¿Y ahora quién quiere venir? Papicha, ya no está. Ya, ven, ven, ven. Ven, ven. Ya, te votó, pecho. No, ya, rumbo a todo el voley. ¿Cómo? No, 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 no. Ven, ven, ven. Vamos a ganar, ¿ah? Hecho, Chela. Pero él no. Yo voy a correr rapidísimo y tú vas a adivinar al toque. Ya, yo acá estoy, yo acá estoy. Ay, el no habla español bien. Te voy a hablar de mi idioma. No importa, mejor, mejor, mejor. ¿Qué? ¿En inglés? Espérate, le vuelvo a su idioma. No seas pendex. No, en inglés I don't speak English. ¿De dónde eres, amigo? ¿De dónde eres? Acuérdate de las clases de inglés que íbamos. De Estados Unidos. Ah, pero si me entendiste bien cuando te dije, ¿ves? ¿Ah? Si me entendiste bien cuando te dije, ¿ves? Creo que mejor estás tú. Dale, 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 vamos. No, no, no. Inténtalo, intentalo. Tú quedarte, tú quedarte, nosotros... No sean pendejos, me pueden hacer. Sí, apoyar. A ver, griego. ¡Uy! Dice, sí, sí. Silver, silver. Whistle. Whistle. Yes, 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 yes. Dale, dale. Eh, pum, pum. Drums. ¡Ah! Drums, sí, 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 sí. ¡Ah, dale, dale! ¡Ah, picture! ¡My team, my team, picture! Picture, camera. ¡A group, drop! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Uy, no se han vendido! ¡Muy! ¡Muy! Madre, carrito de pelotas. Eh, Bulls, car, car for the Bulls. ¿Bulls? No, Bulls. ¿Estás diciendo Bullcard? ¡No, Bulls! ¿Sabes qué te va? No, Ale. ¡Oye, Damone, está bien! ¡No! ¡Otro te lo ha dicho! ¡Chucha madre! Eh, when you win, when you win, what? When you win, yeah. ¡Celebrate! ¡Scream, yeah! ¡Celebrate! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡My name, my name! ¡My name! ¡Natalie! 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 ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Coach, coach! ¡Este! ¡Coach, coach! ¡Coach, Perú, coach! ¡Coach! ¡Sí, sí! ¡Ya ves, ya ves! ¡Está repitiendo todo! No, no, she doesn't hear. She doesn't hear. ¡Leyla! 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 ¡Puta burro! Eh, this one, this one. ¡Ja! ¡Yeah! ¡Bien, bien, bien! Eh, eh... ¡Glasses! ¡Glasses! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Evo! ¡Decí uno! ¡Granamos! ¡Uh! ¡Cota ilegal, ah! ¡Ilegal! ¡Lapidazo! ¡Recontra legal! ¡Recontra ilegales! ¡Súper legal ha sido esta competencia! ¡Recontra ilegales! ¡Porque él no es ilegal, él vive en Estados Unidos de verdad! ¡Ahuevón! ¡Ilegales son los que se han ido y no han regresado! ¡Diez nueve! ¡Diez! ¡Espérate, espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Congratulation, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escucha! ¡Congratulation! ¡Dale su shot! ¡Hay que decirle la verdad! ¡Thank you! ¡Yes! ¡Perú te quiere! ¡Yes! ¡Eres un conch marra! ¡Yes! ¡Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito! ¡Ato! ¡Y la gente dice! ¡Shots, shots, 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 shots! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Yayay! ¡Habla! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Un árbitro que está al fondo de la cancha Fue de línea ¿Están leyendo, ah? No, no ¡Dale, Natalia! Somos el grupo de los pendejos, coño de su madre Dale, dale No, esa no es Jaira Selección peruana, la más alta ¡Gaby! Sí, ya ¡No, no, no, no! No, producción, producción No, no, no ¿Qué levantas cuando ganas? ¡La copa! ¡Darajo! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En el hoyo En el hoyo Estás en el hoyo ¿Qué flamea? ¡La bandera! Bien, punto No seas pendeja, pues ¿Cómo que pendeja? ¡Dale, carajo! Está pegado Es un baile en el gimnasio Baila, baila ¡Oye! ¡Baila en el gimnasio! ¡Zumba, zumba! ¡Tiempo! ¡Habla! ¡Óscar! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Oye, si no empezó! ¡En 60! ¡Oye, aguanta, aguanta! ¡No ha empezado! ¡No ha empezado! ¡Ahí está el tiempo! ¡No ha empezado! ¡Oye, dio la vuelta! ¡No jodan hoy! ¡Se han mirado todas las tablas! ¿Han mirado nada? ¿Tú han mirado todas las tablas? ¡Han mirado, han mirado! ¡No! ¡No han mirado! ¡No han mirado! ¡Baila en el gimnasio! ¡Chibaidores! ¡Nosotros somos Tanti, 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 Tanti! ¡Qué concha! ¡La credibilidad de ser pilones! ¡Qué manera de ser pilones! ¡Un aplauso para estos deportistas! ¡De verdad que... ¡Estamos admirados con la capacidad que tienen para aplicarse para hacer trampa y para jugar! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Vamos a meternos una conversación! Este domingo 4 de diciembre... ¡Dote! ...tenemos un eventazo en la riquísima ciudad de Trujillo! ¡Eh! ¡Tenemos además... ¿A qué hora? Primero a qué hora? A partir de la 1 de la tarde en el Club Trujillo... ¿Qué hay? ¡Pregunta, pregunta! ¿Qué hay? ¡Este domingo 4 de diciembre! ¿Qué hay? ¿Dote? ¡Eventazo de Noche de Patas! ¿Dote? ¿Qué local? En el Club Trujillo... Increíble... Una ciudad maravillosa desde la 1 de la tarde... Eso te iba a preguntar desde qué hora puedo ir... ¡Festival Gastronómico! ¡Hay comida! ¡Hay comida de toda la...! ¡Y trago todos los sabores! ¡Va a transmitir el Mundial! ¡300! Las primeras 300 personas que lleguen al evento... ¡Chela gratis! ¡No me jodas! ¿Y el Mundial cómo va? ¡Lo quiero ver mi jato! ¡Se transmite partido del Mundial que ya estaríamos en octavo de final! O sea, va a ir hombres, mujeres, todo... ¡Todo! La orquesta Timballá nos va a hacer tono toda la tarde... ¡Recontra rico para que tonés, comes, pases bien con la familia, con los amigos! ¿Y de ahí qué va? ¡Show en vivo de Noche de Patas más mal creado que nunca! ¡Show en grabación de programa! ¿Y con quién se rama? Que además... Espérate, no te adelantes... Dame un cierre monstruo, ¿eh? Espérate, un cierre grau... ¡Show en vivo de Noche de Patas! Que va a ser el primer programa grabado para transmitir después... Por primera vez vamos a hacer programa... No show en vivo, sino programa... En el extranjero iba a decir... ¡Ya te voy a hablar! ¡Ya te voy a hablar! ¡Ya te voy a hablar! ¡Ya nos vamos! Entonces vamos a hacer un programa, un show en vivo... Y para cerrar ese día... ¡Que tenemos a una maestra! ¡Fíjese de broche de oro! ¡Bravo, ah! ¡Bravo! ¡Ah, te late! ¡Tu ex! ¡Ah! ¡Ya fuertes! ¡Ya cayó por ahí! ¡Eva Ione concierto! ¡Olvídate! Tenemos un eventazo entonces... La gente de Trujillo, prepárense que vamos a reventar ese día... Vamos a pasarla de la puta madre... Y la gente que está acá en Lima... Hay gente que ha comprado, por ejemplo, entradas acá... Para pasar el fin de semana en Trujillo... ¡Este 4 de diciembre! ¡Prepárense! El pollo... El pollo... Es representativo del Perú también el pollo... No le cagues al pollo... Yo tenía que preguntar... Así como nosotros... No empecemos con el pollo... Así como a nosotros nos putean por el linear... Queremos saber qué cosa ocurre fuera de la pantalla... Lo que nosotros no vemos... O sea, por ejemplo, en el camerino... Hay puteadas, hay peleadas, hay broncas... Hay momentos así como incómodos... No tienes que decir nombres ni nada... Pero pasan, ¿no? Ya, está bien, di nombres... Sí, pero... Esas cosas no se pueden hablar... Aquí hemos venido para hablar cosas graciosas, ¿no? Pero puede ser gracioso también lo que ocurre... No, sí... Tenemos nuestros encontrones... Es normal... A todas nos gusta ganar... Somos competitivas... Pero yo todavía tengo una frustración así... Muy grande... Es algo que yo todavía no puedo superar... ¿Qué fue, ah? Ah, te gané, pues... ¿Qué? ¿Qué te ha dado una apuesta? Mucho calor, mucha huevadita... ¿En la Valentina de Oro? ¡No! ¡No! ¿En baile? En baile, oye... ¿La cagaste? La recontra... ¿Por la hueva negra? Sí... Ya, pero cuento un poquito... Porque estás bien triste... Música de tristeza... Todavía no lo supere, de verdad... Música ya de bajada... Chicos... ¿Estábamos en los Panamericanos, era? Panamericanos... Panamericanos de Río... No sé por qué siempre cosas de la organización... Se demora el partido... Y nosotras que somos tranquilas... Tranquilas... No se nos ocurrió nada más... Que... Hacer un concurso en el vestuario... Ya... La Valentina de Oro... ¡Uuuh! Yo tenía mi grupo... Que se suponía... Iba a aplaudir cada baile que yo hacía... Ya... No... Pero ella... Era la capitana... ¡Ay, ay, ay! ¡Planquita! ¡Mentira! ¡Aclara bien! Las tenía amenazadas a todas... Yo era la entrenadora... ¡Seas pendejas! ¡Era asistente de Elenio, huevona! ¿Qué chucha estás hablando? ¡Es verdad! ¡A ver, estás! ¡Puta! Y yo era la capitana... Tú era la capitana y perdiste vos... ¡El equipo me falló! ¡Apoyó a la entrenadora! ¡Ooooh! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Mentira! Porque a ver, explica tú entonces... Porque bailé mejor... ¡No, mi cagando! Y si bailaste... Y si bailaste mejor que ella... ¿Quién le quiere mostrarlo aquí? ¡Va, banda! ¡Una por una, pues! ¡No, así no fue el concurso! ¡Así no fue el concurso! Así no fue... Era uno por uno y el que daba más aplausos ganaba... ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Ya! ¡Que empiece ella! ¡Empieza Lila Chihuahua! ¡La Valentina de hoy aquí en Noche de Patas! La que se lleva más aplausos ganaba el concurso... Pero ella tenía parcializado al equipo porque era parte del comando técnico... Bueno, ahora nadie va a estar parcializado... Y si las chicas... Mucho color, mucha huevada... Y si las chicas no la aplaudían, ella nos castigaba al día siguiente... ¡Va, baila, baila! Fue más o menos así... ¡Tres, dos, uno! ¡Mira eso, mira eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No hacen nada, Chihuahua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma, mientras! ¡Ajá! Ha llevado clases con Gonzalo, ¿no? ¿Baila como yo? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó listo! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Bien, bien, Chihuahua! ¡Oye! ¡Bien, Chihuahua! ¡Eso es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Supérame! ¡Siguiente participante! ¿Quién es? ¿Con ustedes? ¿De dónde? ¡Natalia! ¡La Valentina de Oro! ¡Málaga! Como no aplaude, le sacó su mierda a todos ¡Ah! ¡Leila, por acá, por favor! ¡Pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Vos! ¡Ah! ¡Go! ¡Opa! ¡No puedo ver! ¡Eh! ¡Valentina de Oro! ¡No sexy dance! ¡Ah! ¡Todos son de la escuela de Gonzalo! ¡No pasa nada! ¡Yo pensé que iba a ser una buena espectacular! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo no sé cómo! ¡Ah! ¡Son del mismo consumo! ¡Yo pensé que iba a estar reñido, de verdad! ¡Aplausos! ¡Pero, pero, pero! ¡Una por una! ¡A partir de ese día! ¡Una por una! ¡Lo que pasa es que yo le gané cuando yo bajé hasta acá! ¿Por qué? ¡Ella no pudo porque está podrida en las rodillas! ¡Pero obviamente tengo que ganar! ¡A ver, pídale ahorita! ¡Baja! ¡Pero a partir de ese día, ¿qué chapa me pusiste? ¡Anda, voy a la muñeca! ¡Barbi Vieja! ¡Barbi Vieja! ¡Muy bien! ¡A ver, barbi Vieja! ¡Vengan, por favor! ¡Pónense acá, por favor! ¡Es que mis aplausos la van a opacar! ¡No te preocupes! ¡Tú ven acá! ¡Tú ven acá! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Yo voy a levantar la mano de las participantes! ¡Una por una! ¡Ustedes celebrarán su participación con los respectivos aplausos! ¡Aplausos! ¡Para la participante! ¡Málaga! Acuérdense que le van a sacar la mierda si no aplauden fuerte! ¡No se ha entrado! ¡A ver! ¡Bien, bien aplaudida! ¡Bien aplaudida! ¡Ha sido un enfrentamiento bastante bueno! ¡Quizás ahora podamos cambiar la historia y superar algunos traumas! ¡Quizás esta podría ser la diferencia de una vida hoy! ¡No! ¡La vida de una deportista nacional podría cambiar! ¡No engañemos! ¡Esos momentos podrían ser superados gracias a un aplauso! ¡Aplausos para Leila Chihuahua! ¡Está bien Chihuahua! ¡Lo reconozco! ¡Has aprendido desde el... ¡97! ¡Un aplauso para nuestras voleibolistas! ¡2007! ¡Vamos a mandar con otro jueguito! ¡Arrancamos! ¡Ay, qué buena! ¡Ah, la conversa! ¡Ah, no quieren jugar, dicen que están eso! ¡Ahora sí, te sacaste el clavo! ¡Te sacaste el clavo! ¡Ya gané! ¡Después del 2006! ¡Después del 2006 hasta ahorita! ¡Tiene que haber aprendido a bailar! ¡Dale, carajo! ¡Van a sacar el clavo! ¡Manta de mí! ¡Hay una anécdota que... ¡Después te explico! ¡Hay una anécdota que... ¡Según nuestro departamento de investigación! ¡El departamento de investigación del FBI nos ha comentado que hay una anécdota contigo y las Teresas de Leila! ¿Qué cosa es así? ¡Y las Teresas! ¡Ah! ¡Las tetas! ¿Qué ha dicho? ¡Leyla! ¡Así me están diciendo el departamento de investigación! ¿Qué te han dicho, Chihui? ¡Algo ha pasado, dicen que con las tetas! ¡Ey! ¡Es bien malcriado! ¡¿Por qué?! ¡No, pero pueden! ¡¿Quieren cochinada?! ¡Sí! ¡Gente le gusta la cochinada! ¡No, no es cochino! ¡No, si las tetas no son cochinas, que no están limpias! ¡Ese es con música también! ¡Ese también es con música! ¡Ya para que Natalia diga que ella es malcriada, es porque debe ser! ¡Debe ser bien malcriada! ¡No lo puedo hacer con respeto al público! ¡No lo vas a hacer! ¡Pero solo cuéntalo! ¡Ya! ¡Sí! Veníamos en el ônibus regresando del partido a la Villa Olímpica y Mambo cada vez que perdíamos no le gustaba que cantemos, que tuvieramos mudas, ¿no? Entonces estábamos mudas. Yo estaba en la parte del fondo del bus y estábamos escuchando música negra, ¿no? Entonces yo venía tocando a pesar de que trabaja, ¿no? ¡Dale, dale! Venía así, taca, 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 taca. Y ella agarra y se jala el body y se saca sus pechitos, sus verrugas. Cuando nosotros vimos, nos ataca de risa y Mambo voltea y dijo, ¿quién se ríe? Y todo el mundo muda. ¡Puta madre! El chino se volteaba y de nuevo. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Y ella bailaba y se ponía. Y bailaba, y bailaba, y bailaba, y bailaba. Hasta que el chino no. ¡¿Qué pasa?! Y de repente él volteaba, miraba y yo seguía. ¡Puta, pregunten qué pasó al día siguiente! Sí, por favor, queremos saber. ¿Qué pasó? Sí, queremos saber al día siguiente. No, es que ahí viene la pendejada. ¿Qué pasó? Nos mató. ¡Puta, nos mató! ¡Horrible! No le pasé a esta huevona por hacer gracias. Pero destruía, por ejemplo, destruía a los que se daba cuenta que hacían algo malo, o en general. ¡Todas! ¡Todas! ¡Somos equipo! ¡Hasta para cagarlas son equipos! No, no, no. Para cagarlas sí cuando perdemos, pero para ir al baño cada una va sola. ¿Sola? ¿Pero nadie te mira? Ellos sí hacen eso. ¿A ti te miran? ¡A mí me gusta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, si no vamos a hablar de baño todo el día. ¿Es verdad que lo miran cuando esté cagado? ¡Se asco! No, no, a él le gusta. No, a mí no me sale cuando... ¡Ah! ¡Pero Natalia tiene otra peor! ¿Qué pasó? Se meó en Simeína. ¿Qué? ¿De la Torrealba? ¡Usted esa huevada no se cuenta, huevada! ¡Sí se cuenta! ¿De la Torrealba? ¿Qué pasó? ¡Me meé en Simeína! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esa huevada no se cuenta! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la negra estaba sentada ahí esperando. ¡Gin, apúrate! Que nos quedan 5 minutos. Me tenía que bañar. Y ella seguía ahí fumando. Y yo ya había lavado. Ya había todo. Me quería meter a la leche. Quería me hacer pila, ¿no? ¡Ah! ¡Te cagaste! Y ahora me muevo el zapato y me agarré así. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la negaste. ¡Y me pude! ¡Saltaste a las mujeres! ¡Saltaste a las mujeres! ¡Puta que es buena! ¡Te cagaste! ¡Lárgate! Me decía, yo agarré así el guantero así. ¡Ch, ch, ch! Me iba a hacer pila. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! La que hemos hecho sí es entrar a orinar al mismo orinario. Pero no es así, es verdad. No, ella se meó encima y vino. No, encima. Literal. Si te vas a bañar, ¿por qué no me das en la ducha? Porque no es lo mismo. Ella es educada. No, si todo... No, perdón. Es que nosotras, o sea, vamos a entrenar luego al hotel y te dan cinco minutos. Y si son tres en una habitación o dos, en cinco minutos tienes que bañarte, lavar tu ropa, porque no tenemos utilero, señor. ¡Uy! ¡Uy, Penny! Entonces, lavamos nuestra ropa, nos bañamos y salimos bien tizas para el comedor. ¿En cinco minutos? ¡Cinco minutos para cada una! Puta, aquí es el ejercito. ¡Qué mierda el ejercito! ¡Qué mierda el ejercito! ¡Tres mujeres! ¡Sacrificado es! Es que la gente cree que... Eficiente, es eficiente. No, no. ¿Están aguantándole los pedos a todas estas hueonas? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hablemos de pedales! ¡Hablemos de pedales! ¡Sacate! ¿Quieren hablar de pedales? ¡Sí! Pedales, pedales. Acá tenemos nosotros un verdadero pedalero. Es que ahí tenemos tema. Y yo voy a decir el nombre dentro de un rato, pero... El griego tiene pinta de ser un griego. No. ¡Allá es! ¡Allá es! ¡No! ¡Aquíje! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Puta! ¡No sabe lo que es! Oye, hace poco, chicas, les cuento. Podrido. En el ascensor, en Arequipa. ¿Arequipa fue? ¡Él fue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo conozco tus olores, huevón! ¡No, no, no, no! ¡El pedo de chiclayo fue el gringo! ¡El pedo de chiclayo fue el gringo! ¡El pedo sale como a Estados Unidos! ¡Así huele diferente! Huele a... Huele a... Huele a... A Papaguayro, así, a peruano sale. A Papaguayro. Oye, no seas... Carapulcra. No seas pendejo. Subimos al ascensor. Todo lo... Y todavía Pacocha. Bien apretado. Yo le digo a Rodri... Rodri... No, huevón. Yo me iba a ir al otro ascensor, ¿te acuerdas? Y él... Pero yo te digo a ti, no, señor. Y él me dice... No, es que ya está muy lejos. Ya, qué chucha. Lo metemos... Y... Porque... La pega de bacana. Puta. Y éramos quinto piso. Ajá. Y este pendejo no apretaba el botón. Y decía... Puta, no apretas el botón. Y de pronto... Esos son los verdaderos lacrimógenos. Puta. Caliente. Caliente. Y él... No. Y él... ¡Pah! Apretó el conchazo. Y todos encerrados. Hasta el quinto piso. Puta. El... Yo morado. El turquesa. Este dedo tenía color. Estábamos... Y de pronto... La conchazo. Quinto. Cuarto. Y el ascensorio... Antiguo. Quinto. El quinto. El quinto. ¡Ja, ja, ja! Salimos. Y una señora... Buenas noches. ¡Ja, ja, ja, ja! Señora, no entre, señora. Que se lo fume. No, sí, se lo fumó, se lo fumó, se lo fumó. Se lo fumó. Porque la... Yo vi que se lo fumó. Porque la señora apretó y... ¡Ja, ja, ja! Pobre vieja. Pobre vieja. Este es el verdadero. Se lo fumó todita. De eso también hay. Y también de... ¿Quién es la más pedora? Poemas. Poemas. Con los chanchos. Poemas. No. Pero la más pedalera, sí, de verdad. Claro. ¿Quién es la más pedalera de todas? ¿Allá? La Moy. La que Moy andaba por el corredor y... Y salía y salía. Te hacía así, te hacía así. ¡Ah! ¡Ah! No, y caminaba, ¿no? Caminaba en el pasadizo y le loté y atrás venía un gringo. Y la huevona se dio... ¡Ah! ¡Ya voy! Y le dio... ¡Pum! ¡Pum! Es que esas partes son divertidas. Claro. Un pedito, pero carajo. ¿A quién no se le deja pa' un pedito? No, sí, es normal. Es natural. Pero el estudio es porquería, ya. ¿Te acuerdas de...? Puta, esa huevona sale cara... Tu grano, huevona. Cuenta tu grano, pues. Escucha. Cuenta tu grano. ¿Qué cosa? Ya. Cuenta, cuenta, cuenta. No, eso fue una emergencia médica. Se llama emergencia médica. Está bien, está bien, está bien. ¿Dónde estábamos, ah? Estábamos en Canadá. En Canadá, ¿no? ¿Quién? ¿Qué pabellón? O presas, o sea, no presas. Yo venía de... ¿En qué pabellón? Una gira, ¿no? ¡Anda huevo! ¿En qué pabellón, dice? No sé, es que en esa época éramos muy internacionales. Entonces, de las Europas nos juntábamos siempre con la delegación y nos juntamos en unos Panamericanos en Panamá, puta. En Canadá. En Canadá. En Canadá fuimos a entrenar para unos Panamericanos. ¡Ay, eh! Entonces, este, yo tenía un granito. Granito. Aquí en la nariz. No le quedé. Que después se convirtió en algo así. No. Y por dentro. Puta, duele como la... Puta, me dolía... Huele horrible. Todo el cerebro entero, así, todo, todo. O sea, yo no podía más, ¿no? Entonces, en una de esas, la manía esa de... De sobarte del moquegua, el moquegua. Y yo le decía... Porque yo terca, encima, siempre concentraba con ella, pues. ¿No? Entonces, este... ¡Puede mirar, que me duele! Entonces, ella miraba. Tú miraba. No dio ni mierda, buena. No dio ni mierda. Y ella me decía... Puta, esa huevada parece un garaje millonario. Claro. Doble cochero. Trae dos carros, me decía. Imagina, yo quería ser moco para vivir en esa mansión. No, 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 no. No, no, no. Que era una vaina. Puta, no, no. Y yo insistía, ¡no! ¡Me duele, huevona! ¡Me duele! ¡Puedes mirar! Pero yo estaba comiendo, pues, eso es... Y ella se ponía... No tenía lentes en esa época. ¡Me estás cagando, huevona! Me está cagando, huevona. ¡Me está cagando, huevona! No veo ni mierda. Bueno, ya... Ok. En una de esas, yo... Me preparo mi sopita, esa ramen... Una porquería. Y empiezo, estoy comiendo. Un poquito. Tienes olor, ¿no? Tiene un olorcito Pues de sopita Así Estaba comiendo Y en esa hora Me dice Huele a mierda Me dice ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo mi sopa Que es de oler a mierda El estúte Estará pudriendo La nariz estaba podrida Ya Yo ni cuenta de eso No puede ser Sí Terminé mi sopa Entonces me fui Y me dice Entonces ella sentía ¿Qué tengo? Porque siento algo acá Y ahí sí me acerco Y le veo Y cuando me acerco Se le había reventado El chupo No No sabe lo que era Están todos los colores De todos los colores No Malazo Y en vez de llorar Me puse histérica Qué raro Llama a Falcón Quería llamar a Falcón El quinesiólogo Y era como A las una y media de la mañana El hombre sale dormiente Le voy a tocar la puerta Sacamos algodón Al alcohol Para que le limpien Y en eso Falcón Falcón ¿Cómo se presenta? Pero para esto Yo le digo Llama a Falcón El médico Quinesiólogo Que tenemos en ese momento Pero ¿Qué lo voy a llamar? Ya cerró el kiosco ¡Que abre el chiringuito! ¡Mierda! Le grite yo así ¿No? Puta, ahí viene el tío Con su maleta ¿No? Con su maleta Y su pijama cuadro ¿No? Puta, bien basura Con su uniforme Con su pijama cuadro ¿No? A la antigua A la antigua A la antigua ¿La que usas tú ahora? Puta, todo un escándalo Yo sí uso Yo también Un cuadrito Me encanta Un escándalo Con la agüedad esa aquí Apestada La agüedad esa aquí Huele, huele Y lo tenía de primera mano Perfecto Podía verificar ¡Ey! Era la que olía Y me echaba algo Y con mi lo que comía Claro, pero se le había metado Se olía mierda Pero lo que no sabe Nath Hasta ahora Es que lo de la sopa La carnecita Era justamente lo de la nariz El saborcito Se le había caído El saborcito de la sopa Estaba gracias Gracias al granuja El granuja Yo creo que para superar este momento Porque hay gente que ahorita Está viendo el programa Y está metiendo en su sopa Y está en puta Vamos a jugar ¿Qué les parece? La gente quiere jugar Vamos a jugar Un aplauso Teatro Canut Escúcheme 17 de diciembre En el Teatro Leguía Hay un eventazo Para la gente metalera Hay bandas peruanas Bandas nacionales Que tocan metal Que es una música Bastante intensa Y nos van a regalar Un pequeñito Una demostración ¿A quién? Marshall, por favor Esta es tu secuencia Que tiene Tiene todo lo que me falta Incluido el pelo también También Así harta caballera tiene el muchacho Le veo un parecido Yo a alguien No sé por qué Papicha Ah, chucha ¿Lo saca? Sí ¿A quién? Hijo Anos No, ¿saben quién es? ¿No es cierto? Es el disco, señores De Oscar López Arias Venga el aplauso Para mi sobrino ¡Oh, el distinto! ¡Oh, el cachetero! ¡No! ¿Cómo es la vida? Antes te cargaba Antes te cargaba Ahora te cargan Es un poco humillante Que me carguen Sobrino Estás con una banda Y en estos momentos Metalera Y no Tenemos un micro Ahí está Y nos quieres tocar algo Para todo el público presente Sí, les voy a tocar Un pequeño solo de guitarra Puta, qué rica tu voz Sobrino Yo me chanto Puta, sobrino Al tío también Al tío también Ah no, es menor de edad Es menor de edad Ah no, devuélvemelo Y tienes un temita Para todo el público Sí 17 de diciembre En el Teatro Leguía Cuadra 8 En el Lucra Drunken Fest Van a estar bandas como Necropsia Impiedad Ares ¿Tu banda? Mi banda Black Heaven Van a ser unas 10 bandazas Una sorpresa Espero que lo disfruten Y aquellos que les gusta el metal Gusta que vayan Vamos a disfrutarlo Sobrino Nos toca salguito entonces Dale Y eso suena A ver Cuando la música suena Suena así ¡Gracias! ¡Aplauso para mi sobrina! ¿Quién da? ¿Qué viste, ah? ¡Nada más! ¡Gracias! ¡Puntos, señores! El aplauso para mi sobrina Solamente quería decirles Es bien chévere Vivir con un metalero en la casa Es de puta madre despertar Y a las 6 de la mañana Puta, escuchar esta bada Y a las 11 de la noche Es relajadísimo ¡Qué paja! Así que Si tienen un hijo artista O una hija artista Apoyen Para que se vayan rápido de la casa Sí, sí Lo más pronto posible Lo más pronto posible ¡Gracias! ¡Un aplauso! Este Se le cae la baba Mira, se le cae la baba Gracias, sobrino lindo Una vez más Una vez más Para que la gente lo sepa 17 de diciembre Teatro Leguía 17 de diciembre En el Teatro Leguía Nuclear Drunken Fest Ya lo saben El que no se acuerda Cuadra 8 de la Avenida de Equipa Así es Yo sí me acuerdo ¡El aplauso para mi sobrino! ¡Gracias, Pacu! ¡Gracias, Pacu! Muy bien, miren Vamos a empezar Para ver un ritmo musical Y durante esa canción Lo que tenemos que hacer Es reventar todos los globos Posibles de nuestros compañeros ¡Mene los tuyos! ¡Claro! Exacto El último Cuando para la canción Así es Cuando para la canción esa Ah, cuando para la canción Este de acá Que es el último Este es el último último Ahí es así ¡Bah! Ahí viene la vida ¡Bah! Con todo No, qué rico Tú tranquilo Porque ya me corté los jables No me voy a estar tranquilo Te da, taca, vente, taca Está con su cubito De lado, chica El que se queda Los globos reventados pierde ¡Claro! Sí Cuando para la música Pero el último Es este Tú tienes que salvar los tuyos O también salvar Salvar los tuyos Cuando para la música Cuando para la música Cuando para Cuando para Ahora sí Busca Escucha tu madre Ah, estaba detrás mío Porquería humana ¡Esto! ¡Encerno! ¡Música! ¡Encerno! ¡Música! ¡No van a reventar! ¡No van a reventar música! ¡No van a reventar! ¡Música! ¡Música! No, pero con música no, pues ¡Ey! Con música no Ah, con música no ¡Ay, chucha! ¡Ahora sí! ¡Ay, carajo! ¡Oye! ¡No te quiero trazar cosas que son! ¡Voy a ti ir a la casa! ¡Música! 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 ¡No vale! ¡Música! ¡Ya! Espérate ¡Párense mío! ¡Usted está viejo para el culo que no puede ni cargar! ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde me puedo parar? Pero ya no tengo un lobito ¡No! ¡Detrás! ¡Faltan detrás! ¡Ahí estás pendejo! ¡Para reventarte! ¡No hay! ¡Ay, ya! ¡Falta este! ¡Oh! ¡Oye! ¡Nos han sacado zapatos! ¡Ya gané ya! ¡Ya gané ya! ¡Y la gente con las palmas! No vale, no vale ¡Hasta cuando para! ¡No tienes, no tienes! ¡No, no, tú no tienes! ¡Tú 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 no tienes! Chivo, atrás, Chiuwi, cuidado, atrás. Tú no juegas, pobre. Ya, lo loco, lo loco, a la cuenta de tres. Un, dos, tres, c***. Tú por ahí, tú por ahí. ¡El mío, no! ¡Dale, Chihuán! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó la Chiuwi! ¡Ganó, Chela! ¡Gané! ¡Gané! ¡Fuicán posos son ustedes! ¡La ganadora es la Chihuahua! ¡Ha resistido, eh! ¡Ha resistido todo, eh! ¡La alumna! ¡La alumna! ¡Ya la entrené! ¡Eso es verdad! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Pata de la noche! ¡Venga! ¡Pata de la noche! Una de las historias que ha sido subida esta noche se va a llevar cien chelasas. No pueden ni hablar, no pueden ni hablar. ¡Mi mierda! ¡Cien chelas! Así que vamos a subir la historia que se lleva cien chelas y será reconocida o reconocido como el pata de la noche. ¡Cien chelas! ¡Cien chelas! ¡Está mal! ¡Se quiere llevar cien chelas! ¡Está la buena! ¡Gracias a nuestros amigos de Chuperman que siempre nos salvan la jornada! ¡Siempre, siempre! Así que hoy día otro que se ha salvado de jugar es el gran Diego Penny. ¡Sí! ¡Diego Penny! ¡No la odia te ha salvado! ¡No la debe! ¡Un aplauso para mi causa! ¡Por favor! Diego Penny, gran arquero. Ahora está en el boys. ¡Ah, en el boys! ¡Ah, firmate por el boys! ¡Traidor! ¡Ahora va a jugar ese traidor! Penny no puede jugar porque su pene es muy grande. Muy grande. Muy bien. Vamos a ver quién es nuestro pata de la noche. ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltala! ¡Y Mica, siete! ¡Y Mica, siete! ¡Venga, venga, venga! ¡Sazonados y listos para Noche de Patas! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, para acá! ¡Venga, venga, para acá! ¡Venga, venga, para acá! ¡Con baile a patas! ¡Pata de la noche! ¡Ajá! ¡Pata de la noche! ¡Eso, eso! ¡Pata de la noche! ¡Ay, qué rico voy a rico! ¡Pata de la noche! ¡Y acá te vas consagrado! ¡Pata de la noche! ¡Bueno coronado! ¡Y buenas patas tiene también, ¿no? ¡Chuperman! ¡Señores, dice acá que vale por cien... ¡Chelas! ¡Cien chelas, gracias a Chuperman! ¡Como él es soltero, lo va a repartir con el público! ¡No! ¡Pata de la noche! ¡Que se la chupa solo! ¡Pata de la noche! ¡Aplauso para él! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Un aplauso para nuestro amigo! ¡Vengan a nuestros invitados, por favor! ¡Gracias! ¡Un aplauso adelante! ¡Paso adelante, por favor! Antes de agradecer y despedir a las chicas, Leila tiene algo que contarnos sobre tu academia. ¡Ah, eso sí, es verdad! Este verano empezamos con fuerza, ya estamos con las escuelas deportivas de la ley, así que niños y niñas a partir de los seis años... ¡De la ley! ¡La ley! ¡Mierda, carajo! ¡Mierda, carajo! ¡La ley! ¡Ley y la ley, pues! ¿Qué dijo? Espérate, 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 espérate... A ver, a ver, a ver, con micro, con micro, con micro... ¡Lo del sartén rojo! ¡Ah, lo de la sartén! ¡Puta que quieres subir tú, te hace la cojuda también! Bueno, lo de la sartén... Para el próximo programa. De todas maneras. Ya, ya, está bien. ¿Quieren saber la anécdota de la sartén? ¡Cachito! ¡Para el próximo programa! Pero antes de irnos también, fuera de haber saludado a Penny, fuera de haber saludado a la chica, gracias por haber estado con nosotros. Hay un tremendo actor que está con nosotros el día de hoy. Compañero de trabajo mío, lo quiero un montón, a él, a su esposa y a toda su familia. Con usted, ¡Walter Ramírez Cachito! ¡Gracias, Cachito! ¡Maestro Cachito! Gracias por venir, Cachito. Gracias, mi amor. ¡Cobrino! ¡Pan! ¡Apóyame, Chorri! ¡Apóyame, mano! ¡Buena, Chorri! Ahora sí, lo tenemos que despedir. Muy bien, señoras y señores. Un detallito de parte del equipo para las chicas guapas. Por favor, un pasito adelante. Un pasito adelante. Gracias. Hermoso momento. ¡Un aplauso para el leino Chihuahua! ¡Está jodiendo, Pe! ¡Y gracias también a Natalia Málaga! ¡Pero está jodiendo, despedido, está jodiendo! ¡Qué maquillados! ¡Ya ha pasado! ¡Mira, espera, espera! ¡Son unos maquillados! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Uy, también el color! A mí me da es negro y a ella es blanco. ¡No, no, no, no! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Melo, obvio! ¡Pero era por el alma! ¡No! ¡Ahora sí coincide! Cuando le dieron todo esto completo pensé que eran sus manos que estaban así cerradas. ¡Epa! ¡Ahora voy a acostarla de la sartén! ¡No, no! ¡Pata de la noche! ¡Esto ha sido... ¡Noche de patas! ¡Aca la suerte se va! ¡Un, dos, tres! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Esto fue... ¡Noche de patas! ¡Gracias! ¡Lindo público! ¡Gracias, mi loco! Gracias Chato Gracias a la gente que nos acompañó en el show de hoy Que ha estado espectacular Y si todavía no te has suscrito, entra a este enlace Y si quieren comprar entradas, solamente marquen Aquí, rapidito porque se acaban Se acaban las entradas, se acaban Oye, ¿qué tal? ¿Has tomado mucho Grigol? Un poquito, hasta siempre Un poquito más atento, llámame a mi